muy buenas muy buenas voy a comentar una cosita no sé en qué vídeo estoy no sé en qué día estoy no sé nada sí sé que llegó la policía a colombia entonces se acabaron los días de pintar más o menos porque en realidad estamos parando en una casa de una señora patricia le estoy pintando hay una pared y no ha dejado estar una casa hermosa hermosis y sí pero bueno te voy a dar vuelta a la cámara para que veas dónde dónde estamos este es el pozo del amor mirada donde la traje a la andrea te muestro más como te decía este es el puente creo que el puente del pozo ningún cartel pero bueno está ella cómo se mueve este puente ahí te voy a mostrar para este lado vamos a girar ahí espectacular bueno ahora como que comenzó poco a poco los días libres ya llegando la policía ya esto pasa a ser fuera del encuentro de muralismo y más turismo más viajando en coco pero esta vez viajando en coco sin coco miren qué lindo y el coco no sé esta zona para venir me parece que está medio power rancher pero el lugar es hermoso bueno a ver mostrame dónde querías que vaya vamos a tomar unos matecitos en alguna piedra pero te encargo la resbalada no vamos despacito yo te iba a decir allá en el sol si no no va mucho calor bueno en el sol no entonces vamos a una cosa que había un cartel allá que decía pozo para allá esto es el río, el pozo será otro será otro lugar entonces va a haber que investigar exploremos ahora vamos a explorar te dejo Teté bueno y nos vamos yendo bueno si sabes si este es el pozo porque no estamos seguros si es el pozo del amor si sabes lo dejá en los comentarios voy a mostrar por qué vinimos de bajadita y ahora es todo de subidita cuidado el verdín porque acá nos desvalamos y nos caemos emprendemos la vuelta porque ves que acá dice pozo y tiene una flechita para allá pero que es se mueve bastante este puente pero está muy firme nos despedimos de este hermoso lugar bello bello no pudimos tomar imágenes con el dron porque no hay señal no hay satélite así que sin imágenes de dron pero te invitamos a venir y visitarlo está en Chinácota si Colombia norte de Santander para Andrea que está resonando porque yo me quedo filmando ahí te la filmo a los árboles si te gusta la naturaleza y ya sabes si no estás suscrito suscríbete porque a nosotros nos pone recontento hacer un comentario también que lindo como sube el gordito las montañas bueno a seguir todo por ustedes suscríbete hacerme el favor que es gratis todavía no cobramos dale un like no puedo hablar espectacular imposible describirlo por favor no 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 No, no, no. Bueno, ya estamos del camino, ahora vamos a la casa, tranquilo. Y ahí abajo está Chinakuta. Hermoso, hermoso. Hermoso, hermoso. Esta zona. Bueno, y te muestro desde la terraza de la casa, mirá. Lo que es esto. Espectacular. La casa es como un bloque de cemento. Acá tenía la parte del parque. La casa es cuatro. La casa es como un bloque de cemento. Gracias por ver el video. Bueno, te cuento, Tete, estamos saliendo de Chinacota rumbo a Barichara, hay unos trancones aquí, así que hace un ratito estamos paraditos. Hicimos el camino de Chinacota al Diamante por dentro, espectacular, curva contra curva, no es peligroso, sí hay que ir con precaución, porque bueno, las bucetas se van rápido. Así que bueno, ahora vamos a aprovechar, Dandreita se va a cebar unos mates, vamos a ver cómo le resulta cebar mate en estas rutas. De curva contra curva va a ir así, chum, chum. La primera quemada sacaba el mate. Revolé el mate al mes y la puteada más chica. Así que bueno, nos aconsejaron de en Pamplona cargar combustible, cargaremos combustible y rumbo a Barichara. Si te puedo mostrar algo te muestro, si vemos algún lugar interesante para frenar. Me dijeron que había un páramo muy lindo para frenar arriba, que va a hacer frío, en este momento hace calor. Así que te vamos a ir mostrando cómo continúa este viaje en auto. Dejemos en auto. Con mate. ¿Ustedes tienen algo para agregar? Que hace bastante que estamos paraditos acá, es como que... Es lerdo, es un proceso tranquilo. Hay que tomarlo con calma. Hay que tomarlo con mate. ¿Cómo resultaron estos días en Chinacota? Ay, divina. Filmamos muy poco porque bueno, fue más de relajo, ella recién llega y fue a disfrutar la casa y bueno. Hermosa la gente ahí de la familia Patrici. Vamos a ver cuánto tiempo nos tienen acá. No, la vegetación, la vegetación. ¿Dijiste de la vegetación que es tan linda? No, y encima la casa donde estábamos la señora de la paisajista y cultivaba plantas y era todo verde y de todos los colores y flores con unos racimos. Ay, que me quemé. Unos racimos así de flores, orquídeas. Flores, hojas, de todo. Hojas. Bueno, todo tipo de cultivo había. Y sí, hermoso. Pero nada, nada, divino, divino, divino. Muy, muy extasiada de la vegetación. Y las flores, los colores. Adivino. Bueno. Nada más. Ni nada menos. Continuamos. Bueno. Hola. Hola. Bueno, te paso a comentar. Estamos en un lugar que alquiló a Andrea. Nativo Glampin. Ahora te voy a explicar de qué se trata el Glampin. Pero mira, te voy a mostrar acá la entrada que está muy bonito. Esta sería la entrada principal. Lógicamente Colombia es todo verde. Pero miren qué buena la construcción en tierra. Esta es la recepción. Hermosa. Bueno, recién justo pasaba a José. Que es la persona que nos recibió. Terriblemente amable José. Miren esta parte. Esta es la parte donde uno puede cenar. Almorzar. Tiene juegos. Un espacio hermoso. Una jamaquita. Por ahí hay una guitarra también. Y tiene diferentes actividades. Un hidromasaje. Tiene una zona. Ahí atrás. Donde se pueden proyectar películas. Que. Sería la zona del. Del cine. Ven. Esa es la parte del hidromasaje. Baños. Baños exteriores. Pero me encanta. Como está trabajado todo el quinchu. Miren. Hermoso. Genial. Fíjate. Fíjate. Es todo con tierra. Como prensada. Igual esto es muy típico acá. Muy típico. Y. Nos vamos. A la zona donde están las habitaciones. Acá también es para relajar. Aquí hay un laberinto. Laberinto. Te voy a mostrar. El laberinto. Mirá. Hay una zona. Donde hay un hornito. Que se puede hacer fuego. Este sería el laberinto. No voy a sacar el dron. Porque hay muchos pájaros. Muchos animales. Y se van a asustar. Y me van a echar. Pero. Vamos. Vamos para el lado de la habitación. A ver que se ve. Todo es muy rústico. Y nosotros estamos ahí. La Andrea me ha traído una carpa. Nuestra. Suite. Ahí la tenés. Mirá. Hermosa. Por dentro es espectacular. Tenemos nuestra banquetita. Y. El baño. Está. Afuera. Ahora te lo voy a mostrar. Porque también es muy atractivo. No sé dónde está la Andrea. Mirá lo que es la habitación. Hermosa. Ahí. Todo el lío de la valija. El mate. El techo. Y una cama para. Cinco personas prácticamente. Y lógicamente. Y lógicamente esto. Como te decía. Con el cierre. Y no hay llave. No hay nada. Bueno. Bueno. Y te había dicho. Que ahí estaba. Nuestro glamping. Y por este cabinito. Llegamos al baño. Baño exterior. Que traba. De seguridad. Nos encontramos con. La parte de la ducha. Muy lindo. Porque bueno. Si. Por ahí en alguna ocasión. Se te acaba el jabón. Le mandas hoja. Jejeje. Pero. Agua fría. Agua caliente. Espectacular. Un lugar para poner cosas. Y. La parte de la cocina. La de la. De la cocina. La parte de. De lavarte la carita. Y. Miren. Yo sé. Sé que. No es. Por ahí. Una cosa importante. Para muchos de ustedes. Pero miren. Miren esto. Ustedes. Abren. Acá. Así. Y cuando. Tienen la. Cierra despacito. Cierra despacito. No es que. Como en Argentina. Qué bruto que sos. Bueno. Creo que era todo lo que te tenía que mostrar. Cuando vos salís. Del baño. Tiki. Traba de seguridad. Ahí. Y te vas. Tiki. Tiki. Hasta. Tu habitación. La chacería acá. Como te dije antes. Y la Andrea. Allá al fondo. Y después. Lógicamente. Todo rodeado. 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 De árboles. Muy lindo. Prueba del colchón. Prueba del colchón. Prueba del colchón. Vamos a la prueba. Vamos. Vamos. Vamos juntos. Hacé la cama. Hacé la cama. Hacé la cama. Uno. Dos. No, 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 no.